hola queridos amigos bienvenidos sean todos otra vez aquí en la sazón de huanga hoy tenemos un plato especial para el día de semana santa ya pasó pero no importa sirve para la semana santa que viene tenemos el cuajado de bacalao también lo podemos hacer de pescado de cualquier tipo de pescado de chucho o de cazón en este caso tenemos cuajado de bacalao así que los invito a que vean la preparación del día de hoy y continuamos en la sazón de huanga mostrándoles todos los ingredientes que lleva nuestro cuajado de bacalao directo desde aquí desde las islas canarias las palmas de gran canaria entonces tenemos 12 huevos las claras separamos las claras de las yemas y yo voy a utilizar para esta bandeja 12 huevos vale tenemos huevos ancochados tenemos el bacalao tenemos un puré que hice de papa pero sin leche sólo dos cucharadas de mantequilla tenemos harina de trigo media taza tenemos el plátano maduro plátano maduro pimiento opcional y también tenemos aquí 350 gramos de aceitunas rellenas de pimiento lo que vamos a hacer a continuación es llevar a punto de nieve esta clara cuando ya estén a punto de nieve le agregamos las claras de huevo una cucharadita de sal y sobre la marcha les voy aplicando vale la clara de huevo la clara de huevo la clara de huevo entonces nosotros yema estemos incorporando remplicamos nuestra los huevos de la mezcla de las barba ahora ya podemos borrar todas las llaves y demás le colocamos las las cucharaditas de sal y nuestra esta a la las pilas que vamos necesitan El volumen es poco a poco para que no se nos dañe nuestra batidora Y voilà, ya tenemos lista Parte de la mezcla La preparación de nuestro cuajado de bacalao En esta semana mayor en cuarentena Mezclamos el puré de papa Con la fórmula secreta del bacalao El bacalao es nada más que su sacoche el bacalao Con cualquier otro pescado que lo quieres rendir El bacalao es caro Entonces le puedes agregar cualquier otro tipo de pescado Y así se aumenta la mezcla Y sabe igual Mezclamos bien mezcladito, que se integren los elementos Le agregamos un poquito de harina Así vamos mezclando Uniforme, envolvente 155 grados bajo cero Lo vamos mezclando bien, vale Desde que yo termine de mezclar esto Probamos una capa y después lo vamos colocando Ah no, perdón, esto va con el huevo Y se mezcla bien también Ya regresamos Continuamos Esto es rapidito, antes que se nos baje el huevo Azúcar Y le colocamos en un envase más grande Para que pueda tener las dos fórmulas Unirlas Rapidito Ya les dije Mira, ay Dios mío, esto va a quedar Joder Igual, con el envolvente Se integra dentro todo nuestra bestia Y las vamos poniendo por capas, ok Una capa, le colocamos el huevo Segunda capa, le colocamos la tajada El plátano frito Y aceitunas Vale, 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 vale Ah, tenemos que tener el horno Recalentándose a 180-200 grados Para que cuando se nos queme Y se vaya haciendo Despacito Vale, vale, vale Tenemos esto Colocamos Yo creo que esto va a dar como para Esta bandeja y un poco más Me encanta para que lo vean Uy, esto pesa Despacito bien Mezcla Tata 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 Ponemos Las capas Bien Tajadas Desordenadamente Creo que cubran la mayoría O las de las partes Creo que nomás vamos a utilizar una sola capa Y después cubrimos todo Pero bueno, lo que salga Ahora después les muestro El final Para no ser muy corto, muy largo el video Vale Y así nos va quedando nuestro Plato de hoy Nuestro pastel O cuajado de bacalao Para que tengan una idea Ahora esto va a llevar otra capa Nuestra fórmula Y colocamos más ingredientes Ya está listo nuestro Pastel de Bueno, salieron dos He listado con las cantidades Se las dejo al final del video Para que ustedes vean Y preparen esta suculenta comida Original de Venezuela Que se come en Semana Santa El pastel de chucho Cuajado de chucho Cuajado, en este caso Cuajado de bacalao Con varios pescados El secreto de la Sansón de Juanda Vamos al horno Aproximadamente Una media hora Cuarenta minutos Lo topamos con papel aluminio Y al horno Después se lo muestro Bueno, queridos amigos Y este es el final De nuestro programa El día de hoy Espero que les haya gustado Esta receta Quiero que me ayuden A compartir El programa Y a darle like A comentarlo Si quieren alguna receta Específica Yo uso con mucho gusto La estudio Y se las enviaré personalmente Bueno Sin más preámbulos Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo programa